Pero ahora tienen ellos que escuchar nuestra opinión, que es la que va a estar pendiente. Nos tenemos que reunir de nuevo y nos escucharán nuestra opinión a ver qué les parece lo que nosotros les vamos a exponer. Tienen que transmitírselo a los socios, pero en principio les convence. Exactamente. Supone una solución, ¿no? Esa es mi conversación, ahora ustedes opinan... Y es una solución factible para vosotros. Claro. Pues regularmente. Porque es que nosotros llevamos muchísimos años y nos da una pena grandísima de que nos pasen a otro centro cuando nosotros estábamos ahí encantadas de la vida. Pero bueno, un centro en mejores condiciones. Mejores condiciones, pero vamos, por falta de espacio, aquel centro donde nos quieren mandar, allí no cabemos nosotros tampoco. Así que queremos la misma directora y los mismos profesores que tampoco me parece a mí que ya vamos a ver. Bueno, transmitírselo entonces a los socios y a CIDA, ¿no? Sí, sí, que nos quieren pasar a otro centro y ya está. Bueno, mañana también tenemos concentración, como ya estaba autorizada, en la plaza de la iglesia a partir de las seis de la tarde. Y entonces comunicaremos a todos los que vayan presentes de la cátedra las decisiones que nos han dicho que hay que tomar. Porque hay cosas de que son inconvenientes por el local, porque ya llevamos muchos años y en fin, tendrían que hacer una serie de inversiones que por lo visto no están dispuestas a hacer. Así que vamos a ver mañana y la reunión que tengamos también nosotros, a ver qué posturas tenemos o lo que sea. Porque es un centro en el cual mucha gente se ha hecho allí. Tiene su amistad allí y entonces, aunque lo traslaste tú a 20 metros, el centro es suyo y es ese. Sí, y entonces el corazón suyo está ahí, la amistad está ahí, las soluciones de esos problemas muchas veces están ahí, de contar con la amistad y todo eso. Y eso es lo duro, el tener que cerrar un centro y tener a la gente en qué decirle de que se cierra por esta razón y por otra. Que llevamos ahí más de 40 años. Porque las condiciones del centro actual, ¿cómo son? A ver, las condiciones, lo que es infraestructura, el centro nos reúne, porque hay muchas deficiencias. No hay ascensor, hay personas mayores que tienen que subir las 20 escaleras que hay, pero tienen que subirlas. Entonces, esas son las deficiencias y esos son los servicios para las personas mayores. Claro, como ahí entran, ahí el abanico de edades es muy grande, pero sobre todo los que utilizan el centro son personas de más de 55 años. Esas barreras arquitectónicas, además que ahora lo exige la ley, hay que salvarlas, no hay dinero para hacerlo.